En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas Ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos, dementes En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero no hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú En el mundo siempre se mueve la tierra Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras El sol y la luna nos dan energías Se duerme de noche y se vive de día Hay gente que rectifica lo que dice Hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas Hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas Hay enfermedades y medicinas Hay bolsillos llenos, carteras vacías Hay más ladrones que policías Hay religiones, hay ateísmo Hay capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú En el mundo existen muy buenas ideas Hay Don Quijote y Dulcineas Hay sexo en el baño, sexo en la cama Sexo sin ropa, sexo en pijama Hay cosas reales y melodramas Hay laberintos y crucigramas Existen llamadas que nadie contesta Hay muchas preguntas y pocas respuestas Hay gente valiente, gente con miedo Gente que al mundo no le importa un bledo Gente parada, gente sentada Gente soñando, gente despertando Hay gente que nace, gente que muere Hay gente que odia y gente que quiere En este mundo hay mucha gente Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú 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 ¡Gracias!